Bartolito cantamos Bartolito era un gallo que vivía en mujer Cuando sola padecía Bartolito cantaba así ¡Muu! No, Bartolito, eso es una vaca Bartolito era un gallo que vivía en mujer Cuando sola padecía Bartolito cantaba así ¡Cua, cua! No, Bartolito, eso es un pato Bartolito era un gallo que vivía en mujer Cuando sola padecía Bartolito cantaba así ¡Mee! No, Bartolito, esa es una oveja Bartolito era un gallo que vivía en mujer Cuando sola padecía Bartolito cantaba así ¡Miau! No, Bartolito, eso es un gatito Bartolito era un gallo que vivía en mujer Cuando sola padecía Bartolito cantaba así ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Muy bien, Bartolito! ¡Muy bien! No, Bartolito, eso es un gallo que vivía en mujer No, Bartolito, eso es un gallo que vivía en mujer